Pero dentro de hoy es una provincia muy particular y se trabaja muy bien, fundamentalmente, en lo que sea algún tipo de financiamiento a los productores y lo más importante es la capacitación en la parte sanitaria. Tengamos en cuenta que el promedio en el país de extracción está en el orden del 71% cuando el mundo con sanidad y con trabajo está superando el 80%, casi el 90%. Y los pequeños productores que si no son incentivados y no tienen alguna pequeña ayuda en conocimiento técnico, y en algunos lados son el 40, el 50%, así que cada 10 vacas nacen 5 terneros. Está eso. Y a su vez también incidió fundamentalmente el programa que el parate, en cierta manera, que puso el gobierno nacional, en la cual muchos hicieron hincapié, que era un cepo, un parate, mucho lío. Pero se dejaron de faenar vientres, se dejaron de faenar vientres, preñados. O sea, había una repérdida. En los años anteriores, 2016, 2017, con el boom, como dijo el ministro Domínguez, con la aspiradora que es china, si seguíamos así la vaca la íbamos a ver en un zoológico, como vamos a ver un animal exótico. Realmente está, pero está bueno. Ahora, lo notario es que la provincia de Entre Ríos es la única provincia que ha incrementado el éxito ganadero, pero somos una provincia pequeña, así que esperemos que el resto lo tome como ejemplo y podamos mejor. Me parece muy bien globalizarlo a todo el país. El campo, el productor, le está ofreciendo a todos los argentinos una variedad de carne, aviar, porcina, bovina y bovina. Cuatro variedades. Lo que pasa, como lo dijo bien el ministro Domínguez, el tema de la carne es vacuna, es bovina, es cultural y realmente es más cara por el proceso de conversión que tiene de la fibra en proteína, es mucho más cara que la porcina, la bovina y la aviar, ni hablemos del pescado. Pero estamos teniendo que el consumidor argentino está consumiendo 125 kilos per cápita en promedio, cuando antes ocurría, estamos hablando de 10, 15 años atrás, consumía 100 kilos de carne bovina en promedio. Había gente que se comía 200, había uno que no llegaba a 50, a lo mejor, por el poder adquisitivo. Pero hoy tenemos un consumo de 125 kilos, hay una variedad de carnes. Pero, ¿cuál es el problema que es lo que está pasando? El consumo para tener para los argentinos. Es un tema, sí, por supuesto, pero tengamos en cuenta que el consumidor empezó a ver distintas variedades. El pollo lo come de distintas maneras, apareció el cerdo, que es una carne con terneza, que por más que sea, siempre va a ser tierna, por eso hemos matado animales más livianos en el bovino, que es un error de política macroeconómica terrible, para comer carne más tierna. Es una barbaridad eso. Entonces, tenemos todos esos kilos, tenemos proteína para comer. El ingreso per cápita de dinero es otro problema que no tiene nada que ver con la producción ganadera ni la industria frigorífica. Es un problema de macroeconomía en el cual tenemos un montón de problemas de pobreza y de bajos ingresos. Pero hay una variedad de carne, de proteínas de origen animal que van desde los 250 hasta 100 pesos, así que era 1.500 o 2.000 pesos. Tenemos de todo.